1, 2, 1, 2, 3, 4 Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelve a estar Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda oye mamá Con su pollera polora, pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora, vamos Óyeme Yuri, ¿qué pasó? Y así es la cosa, mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón, al tiempo del bandoleón ¡Qué lindo! Eso, con la sonora santanera en la rosa Ay, cuando le quito a soledad, yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento, admiración es llamera Ay, tiene color de canela Ay, tiene color de canela Ay, que mucho vale la pimienta Ay, como estoy de contento, oye caramba Con su pollera polora, de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, y esa monita linda, que linda y sabrosa que está Con su pollera polora, ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera polora, y un saludo gordial a mi país, Colombia quiero dar Con su pollera polora, y un saludo gordial a mi país, Colombia Bueno Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Así? Así como, bien descaradito, que no me estén viendo en la iglesia Con su pollera polora, y con su pollera polora Y con la santanera Así Esa Eso, chicos Como Sabroso Mira ahí nomás, mira ahí nomás, mira ahí nomás Mira ahí nomás ¿Cómo dice? Sí, señor Ay, de aquí pa allá, de allá pa acá qué buena está Con su pollera colorada Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su pollera colorada Y es que por México se baila la pollera colorada Con su pollera Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorada Con su pollera colorada ¡Venga Colombia! Y México en la casa Y Veracruz Sí señor Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Ay, odio quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿Cómo vale más tu débil hermosura? Ay, piensa que en el fondo de la fosa Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia lo querido Lo querido Oye Y esto se puso Sabroso Con la sonora Santanera En un bote de vera Para mar metido Que me lleve el viento Muy lejos contigo Que en un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera Para mar metido Que me lleve el viento Muy lejos contigo Que en un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar En un bote de vera Para mar metido Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera Para mar metido Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vera Al amar metido Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Como la cosa Cortito, cortito, cortito Dice En un bote de vera Al amar metido Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Al amar metido Oye, pero que cosa más sabrosa Dame beso que tengo apetito Y quiero Y en un bote de vera Al amar metido Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y puro grupo firme Oiga Ay, amor Uuuh Como duele La mejor manera De decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera De decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y nomás Con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias Por la oportunidad Feliz de 30 años Mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Como duele Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mi sueño se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Cuando me miro Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo lo voy a decir Y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ladrónzuelo Ven Ay, quiero venir, venir, venir A robarme a mí Ay, quiero venir, 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 ven Ladrónzuelo Ven Ay, quiero venir, venir, venir A robarme a mí Cuando me miro Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo lo voy a decir Y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ladrónzuelo Ven Ay, pero ven, 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 ven A robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven Ladrónzuelo Ven Ay, pero ven, 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 ven A robarme a mí Ven, 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 ladrónzuelo Ven Ay, pero ven, 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 ven A robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven Ladrónzuelo Ven Ay, pero ven, 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 ven A robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven Ay, pero ven, 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 ven Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan propiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao No camina de lao La negra tiene tumbao Ay, tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere Ay, Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena Cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto llamar mentiras Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay, tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Anda que le chito Anda que le chito No camina de lao La negra tiene tumbao Anda derechito La negra tiene tumbao Anda derechito No camina de lao Diosa de la noche Dulce como el melao Otra como esa Yo nunca he encontrado Ven aquí Para poder compartir Porque eres tú la negra Lina que me hace feliz Otra no quiero Eres tú la que me da estiración Sin ti me muero Me hace falta más que mi corazón Otra no quiero Si no estás haciendo desesperación Sin ti me muero Que bravarte Será mi ocasión Tiene tumbao Anda que le chito No camina de lao Diosa de la noche Tú estás como el melao Otra como esa Yo nunca he encontrado Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Y no camina de lao Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao Bien apretao 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 Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Ay tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y nunca camina de lao Nunca camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao No se como empezó todo Mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo se lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción No se como empezó todo Mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo se lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción No se como empezó 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 Gracias por ver el video. Ayer yo visité la cárcel de Zincín y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillando al Redentor, piedad, piedad de mí, mi gran señor. Más cuando me miró a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada. Escucha triste hermano esta horrible confesión, aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, la silla lista está, la cámara también. A mí pobre viejita que desesperada está, entreguéle este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, la silla lista está, la cámara también. Minutos nada más me quedan guía pa' respirar, la silla lista está, la silla lista está, la silla lista está. Entreguéle este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré. Por culpa de ese infame moriré Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero este pan no empeñó que yo te olvide a ti ¡Vaya! ¡Pero qué recuerdos tan lindos Rigo! ¡Por Dios que sí! Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Amada es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe de infinita del que quiere olvidar Más siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos del llanto humedecidos Evocan de esas horas que aún viven en mí Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extrañas tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hoy que te hago tanta falta Ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije y te juré Que eras mi vida Que eras todo lo mejor Que había tenido Que a mi madre Y a ti solo quería Que para ella y para ti Yo había nacido Y esa tarde que dijiste Que volvía Muy seguro estaba yo Que no vendría Yo sabía que te esperaba Otro cariño Y lo que él quería de ti También sabía Fuerza velito ahí Pero que fueras capaz Yo no creía Que me hiciera Que me hiciera Tanto daño Tanto daño Y hoy me dices Que te hago mucha falta No puedo volver contigo Te he olvidado Te perdono Todo el daño Que me hiciste Pero no me pidas Que vuelva contigo Me da pena Que me digas Que regreses Cuando yo no puedo ya Ni ser tu amigo Me da pena Que me digas Que regreses Cuando yo no puedo ya Ni ser tu amigo Contigo 1, 2, 1, 2, 3, 4 Venga Venga chicos ¡Apa! ¡Qué rico! ¡Sí señores! ¡Coloquia y qué rico! ¡En la casa! ¡Eso! 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 ¡La casa! ¡Las tiki! ¡Dámelas! ¡Dámelas! Al son de los tambores, esta negra se amaña, y al sonar de la caña, van brindando sus amores, es la negra en soledad, la que goza mi cumbia, que esta negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora, de aquí pa allá, de allá pa acá que vuelva, con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora, con su pollera polora, esta negra querida, esta negra linda oye mamá, con su pollera polora, pa que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá, con su pollera polora. Al tiempo del bandoleón, al tiempo del bandoleón. ¡Epa! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Con la sonora santanera! ¡Es la cosa! Ay, cuando le canto a soledad, yo me siento contento, ¿por qué? Porque con su movimiento, admiración ella me da, ay tiene color de canela, que mucho vala la pimienta, como estoy de contento, oye caramba, con su pollera polora, de aquí pa allá, de allá pa acá que buena está, con su pollera polora. Mira como baila, mira como mueve la pollera polora, con su pollera polora, y esa monita linda, que linda y sabrosa que está, con su pollera polora, ay de aquí pa allá, de allá pa acá que buena está, con su pollera polora, y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar, con su pollera polora. Bueno Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito, así como, bien descaradito, que no me estén viendo en la iglesia, con todo. ¡Mira ahí nomás, mira ahí nomás, mira ahí nomás, mira ahí nomás. ¿Cómo dice? Con su pollera polora, con su pollera polora, con su pollera polora, con su pollera polora. Con su pollera polora, con su pollera polora, ay de aquí pa allá, de allá pa acá que buena está, con su pollera polora, y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá, con su pollera polora. Y es que por México se baila la polora, con su pollera polora, ay mira como baila, mira como mueve esa polora, con su pollera polora, con su pollera polora. ¡Venga Colombia! Y México en la casa. Y Veracruz. Sí señor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cresale! Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Ay, odio quiero más que indiferencia Porque el rencor iré menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor iré menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo humilde y tú orgullosa O vale más tu débil hermosura Ay, piensa que en el fondo de la posa Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Oye Y esto se puso Sabroso En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Dame trompeta 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 En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Como una cosa Cortito, cortito, cortito Dice En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela A la mar me tiro Oye, pero que cosa más sabrosa Dame beso Que tengo apetito y quiero Y en un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao 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 La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Tiene tumbao, tiene tumbao Cuando la gente se muere, ay Dios mío Se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto llamar mentiras, siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao, y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao Anda derechito, anda derechito, no camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Anda derechito, no camina de lao Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao Bien apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Ay tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao, de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Nunca camina de lao, de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao